Si eres de la Ciudad de México, te interesa este video. Por fin las autoridades estatales van a comenzar a investigar las construcciones irregulares. Esto quiere decir que al menos las personas que vivimos en la periferia por fin vamos a ser escuchadas después de haber hecho tantas denuncias por un evidente boom inmobiliario. En el norte de la ciudad, particularmente en Gustavo Madero, desde finales del 18 y a inicios de 2019 comenzamos a ver una construcción masiva de departamentos y también de algunas plazas. Evidentemente los departamentos no eran una o dos, o sea, de verdad, son un friego y también tienen un gran número de pisos. Que cabe destacar, esto está re lamentado, pero que es muy extraño que de un tiempo para acá estas construcciones se hayan presentado de manera masiva. Precisamente el otro día que salí pude tomar algunas fotos. Estos son algunos departamentos. Esta construcción de por acá. Aquí la foto sale un poco borrosa, pero estos también. Ni se diga de estos que literal es casi como que toda una manzana. Acá hay más y miren estos están en construcción. Acá tenemos otras, aquí tenemos la plaza y acá tenemos los departamentos. Aquí hay una zona residencial, donde también hay más departamentos. Y aquí otros más. Cabe resaltar que esto solamente fue en un pequeño trayecto que yo utilizo muy comúnmente, pero que conozco más problemáticas similares. Espero poder tener la oportunidad de reportar todos los otros videos. Espero que las autoridades hagan su trabajo y que las investigaciones también lleguen a parte de las periferias. Porque cabe resaltar que el alcalde de Gustavo Madero, además de ser una de las alcaldías más habitadas, es decir, con más números de habitantes, también presenta graves problemas de inseguridad, de falta de agua, de feminicidios y de marginación en temas de vivienda. Este es el alcalde de Gustavo Madero, Francisco Chil, del Partido Morena, y también responsable de una de las filas más grandes que hay en el mundo. La discoteca intentó un mal operativo con el cliente de la Cine de México, pues arrebataron la vida a varias personas y también a las personas. Esperaría que la fiscalía nos haga de la boca chiquita, porque las periferias y particularmente Gustavo Madero creen que es una situación lamentable como para no también hacer justicia de este lado.